Probablemente sea el combate más importante de mi carrera Por el marco, por el rival Y por el sitio donde vamos a combatir Que en Madison es, creo que es de los lugares míticos por excelencia Se puede decir que sí, probablemente es el combate más importante de toda mi carrera Después las claves en lo que puede ser el triunfo mío Voy a ganar, estoy completamente seguro que voy a ganar Porque estoy tan decidido como lo hago siempre Ya llevo 7 semanas encima Si bien, como se está comentando, mi pierna, mi rodilla no está al 100% No está al 100% Pero tampoco hace falta que esté al 100% Voy a estar perfecto el día 7 de junio Y todo el trabajo que voy a hacer de aquí Más lo que traigo, más la semana, más las 7 que traigo encima Van a hacer que el resultado sea el esperado por el equipo mío y por mí ¿Cree usted que por la estatura puede ser mejor yo? Yo no creo que la estatura vaya a decir que un boxeador sea mejor que el otro Si no que hubiese pasado con Paul William y conmigo Que hubiese pasado con Kelly Pablin o con Xavi Jr. y conmigo Y con la mayoría de los rivales Aunque yo soy un rival bastante, o sea un boxeador bastante pequeño Creo que pasa por otro lado Un día comentando sobre un combate de otros boxeadores Alguien dijo Creo que la gente está apostando por tal boxeador porque apuesta con el corazón Nadie apuesta con el corazón Aquí la gente apuesta con la mente Y no por nada, no es casualidad que la gente está apostando por mí A mí me gustaría no ser el favorito Porque me encanta ir de punto Como decimos en Argentina ir de punto Me encanta eso Pero bueno, me toca ser por ahora Por lo menos por ahora el favorito Así que lo asumo como tal Y sé que no tiene nada que ver con el físico No tiene nada que ver con el cuerpo No tiene nada que ver pasar por la mente Por la experiencia Y táctica y estrategia No tiene nada que ver con el cuerpo Me parece bien que Roach tenga la confianza que tiene Pero si no... Hay un grillo, chico Si... Si Roach no replantea bien las cosas Y no trabaja como corresponde Le va a pasar lo mismo que le pasó con Chávez No acertó una conmigo Chávez No acertó una y de casualidad en el último ron Se le presentó la vida Y ni siquiera en el mejor momento Sí, se le presentó la vida de Fátima Ni siquiera en el mejor momento de Chávez Y en el peor momento mío Supo Chávez resolver Ni Roach transmitirle cómo resolver eso ¿Sabes? Entonces si Roach dice Que ahora tiene para ganar Pues creo que es el mejor chiste de la semana Que escuchamos, ¿no? Que la pena es llena en el momento que tiene que llegar Un momento justo Yo gané Gané muchas posiciones Subí mucho en el Libra por Libra Gané la experiencia Y hoy en día soy un buen negocio para el Peter View Yo soy un buen negocio para el Peter View Buscó todo desde hace tiempo Ya lo ves Y con respecto al peso Pues dije lo mismo No pasa nada O sea, creo que es un 159 454 gramos por debajo del límite Es decir, una libra por debajo del límite ¡Gracias!